Aunque este año se realiza de forma presencial, el evento todavía tiene características especiales dada la situación sanitaria por la que atravesó recientemente la provincia y el país. Una jornada por supuesto con unas características especiales por todavía estar post-COVID por todas las medidas epidemiológicas, pero no quisimos dejar pasar por acto esta fecha. Varias actividades matizan esta nueva edición del Tiempo de Mujeres. Este grupo de artistas ha estado desarrollando varias actividades. Uno es un coloquio que tiene que ver con la afrodescendencia y la racialidad. Y mañana hacemos una maravillosa clausura en el espacio de siempre que hay Troves Campa y por supuesto una peña de la servidora al doblar de la esquina, pero esta vez dedicada a Mujeres por la Vida. Mujeres por la Vida, un movimiento que luchaba contra la dictadura de Pinochet, un grupo de mujeres con diferentes objetivos sociales que se unificaron para un poco hablar del desempleo, del analfabetismo, toda la discriminación racial, la discriminación de la mujer. El llamado esta vez llega desde el arte, en voces de la vanguardia tunera, y el objetivo es luchar por una mujer fuerte y empoderada en una sociedad todavía con muchos rasgos patriarcales. Es tiempo de nosotros, es tiempo de erradicar, es tiempo de luchar en cada uno de nuestros sitios por una mujer empoderada, una mujer fuerte, digna de una sociedad cubana como esta. Este jueves concluyen las tunas otro tiempo de mujeres, solo esta edición. La esencia queda en quienes creen en la igualdad de derecho entre todos los seres humanos. Gualdín Almaguer y Yeisnel Vázquez, en el Tiempo Cultural, DLTV Noticias.